¡Eso es la alma! Mira otro encierro de... Otro encierro de... Otro encierro de... No lleva garrocha, lo malo es que no lleva garrocha No lleva garrocha hoy ¡Ahora, ahora, ahora! Mira, mira, mira el torneo, no y yo Mira, 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 mira ¡Venga, Manolo! ¡Venga, pasa! ¡Venga, viene, invade! ¡Venga, viene! ¡Venga, viene, viene! ¡Gracias!